A 20 años de su creación, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR ha cumplido con los objetivos. Yo diría que los cumple bien, un sistema que nació el 1 de julio del 97 y 20 años después ha crecido de manera vigorosa, le ha pagado buenos rendimientos a sus trabajadores, de manera segura, los trabajadores en su cuenta individual, el 45% de lo que tienen en su cuenta son rendimientos netos de comisiones, es decir, se ha cumplido el propósito y el objetivo de capitalizar el ahorro, los trabajadores tienen su cuenta, es su cuenta de nadie más, tienen derechos de propiedad bien asignados, muy importante, no es un fondo colectivo ahí donde el gobierno puede hacer lo que quiera, es su cuenta individual, que él decide cómo mejor utilizarla, él tiene libertad de elección, puede elegir entre 11 alternativas, puede cambiarse una vez al año. El presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez, indicó que el sistema de pensiones basado en cuentas individuales que administran las Afores ha logrado buenas cifras al crear una base de ahorro de largo plazo para el país. Operativamente el sistema funciona como una maquinaria perfecta, una relojería perfecta en el sentido de que 850 mil patrones hacen aportaciones de manera bimestral a las cuentas de los ahorradores. Digo, que en realidad no fluye de patrones a cuenta, fluye de patrones llamémosle a procesar y de procesar a las Afores y ahí se dispersan los recursos a las cuentas individuales. Pero ese proceso ocurre todos los bimestres y le inyectan a 20 millones de cuentas todos los bimestres. Y ese proceso ni quien se dé cuenta. Es decir, es silencioso, ya está perfectamente articulado, es seguro. Y eso es un gran logro de este sistema. La operación del sistema es bastante buena. Ha ido mejorando en el tiempo, pero funciona muy bien. El funcionario aseguró que financieramente la institución también funciona bien. El ahorro de los trabajadores está invertido. Diariamente conocemos cuánto vale el ahorro de los trabajadores, que eso sería impensable en un sistema como el anterior de beneficio definido. Sabemos cuánto vale, en dónde está invertido, qué instrumentos, cuál es el rendimiento. Entonces, en resumen, y es un sistema, por cierto, transparente, porque sabemos cuánto vale diariamente, pero los trabajadores saben tres veces al año cuánto tienen acumulado y ahorrado en su cuenta individual. Carlos Ramírez reconoció que pese al buen funcionamiento de la CONSAR también tiene fallas. En la conformación inicial y original del sistema se hicieron ciertas proyecciones y ciertas aseveraciones respecto a lo que este sistema iba a traer al país. Algunas de las cuales han resultado en el tiempo correctas, pero otras han resultado no correctas. Finalmente, Ramírez Fuentes dijo que a lo largo de dos décadas sí se han hecho ajustes al sistema. Sin embargo, todavía no se puede ver un marco general en el Sistema Nacional de Pensiones porque se requiere de una macro reforma sobre y todo una ley marco. Con información de Adriana Urrea, con guión de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.